Bielorana Bielorana Baila de cumbia, cumbia lorana Baila de cumbia, cumbia lorana Bielorana 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 Sentir una roma, cuando no trago Sentir una roma, cuando no trago El grupo soy yo Báilame cumbia, cumbia lo gana Hoy báilame cumbia, cumbia lo gana Me pito, me pumba, me quito la guana Me pito, me pumba, me quito la guana Me pito, me pito, me pito la guana La voz era como Me pito, me pito la guana